Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí directamente desde Arena Roberto Paz en un evento, en un magno evento de promoción al chamán. Damas y caballeros, me presento, yo soy Joni Martínez. A nombre de Lucha Libre Telecom, estamos apenas comenzando con esto que es la primera caída. Dándole la bienvenida al buen Israel Bala. ¿Cómo te encuentras, Joni? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, me ven Joni Martínez. Así es como tan solo estamos iniciando con este gran evento por parte de Promociones Chamán que lo está haciendo aquí en la Arena Roberto Paz, en la Cuna de los Independientes. Y no podía faltar el buen Cha que también nos está acompañando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy feliz. Aquí una vez más, aquí en la Arena Roberto Paz, en la Arena Sagrada, la arena que ahora es la Cuna de los Independientes, ahora aquí en un evento más de Promociones Chamán que lo hace posible hoy con este gran, gran, gran cartel Israel. Y vemos a las acciones ahí, a buen cima, en contra del Golden Fly, ¿no? Así estamos viendo las acciones, mi ven, Joni Martínez. Estamos viendo cómo esta lucha está diciendo muy rápido. Estamos viendo un Golden Fly en contra de Sigma. Impresionante el juego de cuerdas que vimos. Ahí estamos dando este relevo, este choque de palmas. Está llegando Rayconen contra el mismo Necros. Ve nomás cómo pasa por encima. Ya con ese túnel, salto al tigre. Lo está retando. Ya esquiva ese golpe. Ya con esa pata de cabritos, segundo impacto que le está dando. Buena ahí por parte de Necros. Esquiva el mismo Rayconde. Se está poniendo bastante nervioso. Va ese juego de cuerdas y ve nomás. Tremendo impacto que le está dando. Tremendo impacto. Atención, señoras y señores. Está pidiendo el relevo. Está entrando. Está entrando Albatros. Así es, señoras y señores. Mi buen Israel Bala. Hay que mandarles saludos a toda la gente de Lucha Libre. Es el 11. Así es, muy buen Johnny. Pero oye, cuidado porque estamos viendo a Albatros en contra de Estrella Oriental Junior. Lo está impidiendo los movimientos. Viene ese raquetazo. Lo deja bastante cansado. Ve nomás, muy buen Che. Cómo lo está llevando a ese resorteo. El enganche que le acaba de dar Estrella Oriental Junior. Así es, Estrella Oriental Junior. Que viene bien prendido aquí a la Sagrada Arena Roberto Paz. Y vemos ahí esas tijeras voladas que le da Albatros. Y el público se le entrega a Albatros. Con el hito de Albatros. Papá quiere volar ahí. Orientada, pero no. Dice que no. Y viene ahí al relevo. Porque ya entró Sigma. El nuevo talento que va empujando fuerte. Ahí vemos esos codazos que le está dando ahí el buen Sigma. Ahí. No, Maca. Yuve nomás ese candado que le están haciendo a Israel. Oye, ve una respuesta por parte de Sigma. Ahora sí que lo acaba de impactar duramente Estrella Oriental Junior. Ve nomás. Como tan solo se están conociendo un poco más. Sigma, un joven talento aquí en la arena. Roberto Paz de la cuna de los independientes. Que está empujando muy fuerte. Que lo hemos visto ya en diferentes ocasiones participar con grandes luchadores. Aquí en su casa. Y qué más. Le está echando muchísimas ganas. Pero ve nomás. El saquebandera. Que le está dando Estrella Oriental Junior hacia el Sigma. Viene con ese impacto bueno por parte de Sigma. Ingresa al cuadrilátero. Qué manera de deslizar las espaldas. Estas patadas en cascada. Está sacando al cuadrilátero Estrella Oriental Junior. Así es. Ahora quedan las acciones con Rey y Conde. En contra del buen Sigma. Atención juego de cuerdas. Tremendo resorteo. Sigma, Sigma, Sigma. Anda con toda la actitud. Señoras y señores. Lo detiene con tremendo, 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 tremendo impacto. Acaba de recibir el Sigma. Atención juego de cuerdas. Atención. Atención. Tremendo juego de cuerdas. Se lo lleva. Tremendo. Tremendo enganche. Atención señoras y señores. Porque esto es más lucha aérea que nada. Y lo engancha. Atención señoras y señores. Permiso para aterrizar. Y nada. Estamos viendo un negro. Un necros. Con toda la actitud contra Rey y Conde. Atención porque lo va a sembrar a medio. A medio cuadrilátero. Mi buen Israel Bala. Oye, ahora sí que estamos iniciando con ese conteo. Uno, dos, nada. Goldenfly acaba de interrumpir ese conteo buena ahí por parte de Goldenfly. Se están retando esas miradas retadoras. Ve nomás ese juego de cuerdas que acaba de iniciar. Los está acompañando. Impresionante por parte de Goldenfly como siempre demostrando que tiene la agilidad, la fuerza de dominar esas cuerdas. Le da esas tijeras y oye ese pecho al desnudo. Ya se calentó. Le calentó. Y le va a hacer porque va a ver. Raquetazos en contra de Albatros Jr. Y vamos. Empieza la fiesta del raquetazo. Le da al buen Black Golden. Goldenfly como lo ubiquen. Y dice el Albatros Jr. No papá, no me hiciste nada. Mira nomás. Mira nomás. Alza mi manita. Pon duro el pechito. No quiero que llores. Vámonos. Que raquetazo le acaba de dar ahí. Albatros Jr. Y viene ahí el buen Black Golden con otro raquetazo que se hace escuchar en toda la arena sagrada. Roberto Paz, Israel. Oye, oye, los raquetazos que estamos escuchando. Albatros Jr. Demostrando quién es el que manda. Prepara el momento. Ese raquetazo que acabamos de escuchar. Goldenfly. Acá va a finalizar esos dos raquetazos. La bofetada que le acaba de dar. Ahora sí que lo está acompañando. Una vez más al juego de cuerdas. Pasa. Lleva. Lo sepulta ahí en el epicentro del cuadrilátero. Bueno, ahí por parte del mismo Necros. Y el Albatros Jr. Perdón. Y lo está acompañando una vez más a ese juego de cuerdas. Calerita al cielo. La manera de dominar las cuerdas. Buena, buena. Por parte de Albatros Jr. Ese enganche. Tremendo enganche, señoras y señores. Tenemos a un Goldenfly que la está viviendo. Está sufriendo las decaína. Atención, señores y señores. Esto cada quien con su chambelán. Cada quien con su chambelán. Y vean nada más. Tremendo rompecódigos. Señoras y señores. Ya lo están atendiendo el buen Goldenfly. Vamos a ver de qué forma. De qué forma se llevan esta caída. Uno. Cuenta dos. Cuenta de solamente dos. Atención, señores y señores. Rey Conde y Estrella Oriental Jr. Ya están tundiendo al buen Necros. Mi buen Israel Bala. Ahí lo estamos viendo con ese juego de cuerdas. Ve nomás cómo lo levantan. Lo dejan caer con esa sencilla. Es muy buen. Mi buen Che. Y lo están preparando. Una vez más. Así es. Están alocando. Esos muchachos. Y ve nomás. Ahí el dos contra uno. Y no es promoción. Ve nomás las patadas que le acaban de dar. Ahí el buen Necros señor. Que hoy. 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 Está más débil que nunca. Dice uno. Dos. Solamente dos. Y dijo. Espérate. Que yo te diga cuando cuentes tres, papá. Y viene ahí Sigma. Que lleva ahí el juego de cuerdas a su oponente. No. Lo reviran. Y ah. Qué patada le acaban de dar. La buena Sigma. Y vemos ahí con ese resorte. Y posa para la foto. Ahí su oponente. Que le dice a Albatros. Ven para acá papá. Yo quiero contigo. Y pues dice. ¿Quieres conmigo? Pues ven papá. ¿Quieres una foto? ¿Quieres raquetazo? Y mira. Esa cargada de bomberos. Que lo está haciendo ahí. El buen Albatros. Que lo lleva ahí. Lo quiere sacar de cuadrilátero. Como si fuera Royal Rumble. Que ahí lo lleva. Hasta afuera el cuadrilátero. Dice descalificado. Pero no, no, no. No es Royal Rumble Israel. Claro que no. Esta lucha. Esta contienda. No es así. Pero oye. Cuidado. Porque llega de Estrella Oriental Junior. Esa filomena. Buena patada. Tercer impacto. Ahora sí. Esa patada desnudicadora. Lo está llevando rápidamente. El lazo que le acaba de dar. Golden Fly está en el esquinero. Golden Fly está amenazando. Llega con esa decodificadora. Desde lo más alto del cuadrilátero. Ahora sí que lo está amenazando. Tiene la ventaja. Tiene la oportunidad. Va ese juego de cuerdas. Esa patada. Buena ahí. Por parte de Golden Fly. Golden Fly dominando al público. El público no quiere a Golden Fly. Así es señores y señores. El encuentro entre Sigma y Golden Fly. Atención señoras y señores. Porque esto. Esto apenas está comenzando. Vamos a ver quién se la lleva. Tremendo impacto. Estaba intentando el puente. El puente. El puente. Estamos viendo un rey conde. Contra Sigma. Ve nada más. Tremendo bombazo. Cuenta de una. Cuenta de dos. Y solamente dos. Señoras y señores. Oye, oye. El conteo muy lento por parte del referee. El compadre. Que es un referee invitado. En este evento tan especial. Por parte de Promotivos. Chamán. Lo estamos viendo. Buena ahí. Inicia el conteo. Oye, cuidado. Porque estrella oriental. Junior la acaba de detener. Le da esa patadita. Está buscando Necros. Lo acaba de encontrar. Lo tiene directamente. A ese juego de cuerdas. Una vez más el juego de cuerdas. El lazo que le está dando. Muy buen che. Así es. No, vemos que la gente le está avertiendo. Y Golden. Golden. Arriba la chiva. Nomás nos digan. Ella nomás. Ella lo tiene ahí. Ya lo tiene bien sometido. Necros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a reslir. Dice que no. Dice que sí. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! Que no, que sí. Que sí. Que no. Ya, que patada. La cabaza le llevó el Sigma. Que ya con todo. Con Tutu. Ahí le está pegando a su oponente. Señores. Damas y caballeros. Estoy emocionadamente emocionado. Mi Israel. Oye, lo estamos viendo claramente. Muy buen che. Atención. Porque esta lucha se está saliendo un poco de control. Ve nomás como tan solo. Al parecer. Va a venir la firma final. Se ponen de acuerdo. La sincronía. Llegan los impactos. Se acaban de equivocar. Bueno, ahí. La oportunidad. El contraataque. Estamos viendo cómo lo está levantando el destino de bomberos. Lo están sepultando. Muy cerca. Ray Conde. Estrada oriental. Golden Fly. Esos vuelos. Sí, señor. Bueno, ahí. Inicia. Uno. Dos. Y tres. Tres. Señoras y señores. Esto ya se culmina la primera caída. Estos gladiadores. La primera y última caída. Estamos viendo a los ganadores. Golden Fly, Estrella Oriental y Ray Conde. Señoras y señores en promociones chamán. Así es como tan solo estamos llegando en esta primera lucha. Aperturando el gran evento. Estrella Oriental, Junior, Ray Conde, Golden Fly. Están llegando a la victoria. ¿Qué te pareció esta primera lucha, mi buen che? ¡Ay, mamados de la luz, papá! ¡Oigan, mamá, papá! Pican, pican los mosquitos. La verdad. Que sigan picando, pero no a mí. Porque la neta dejaron unas ronchotas y luego nos pega el dengue. Pero no. La verdad que buena lucha acabamos de ver aquí. Con estos seis gladiadores que abren. Abren este gran evento de promociones chamán que lo hace posible, ¿no? La verdad, trayendo grandes estrellas del Pancasio. De toda la República Mexicana. Independientes. Y también hoy tenemos varias sorpresitas. Que para qué les digo, que al rato las van a ver. Así es, mi buen che. Y a todo el público de Lucha Libre, Seleconce, que nos ha acompañado a través de la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Quédense con nosotros porque esto apenas está iniciando. En unos instantes más vamos a continuar con este gran evento. Pues vamos. Gracias.